Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo con tu presencia, ilumínanos, guíanos, llénanos de tu amor. San Pablo, en la primera lectura de hoy, que está tomada en la carta a los filipenses, él quiere hacer una diferencia del Pablo que era apegado a los títulos, que era apegado a la realidad terrena, material, y que incluso aquellos honores o méritos que tenía incluso en la parte religiosa y el Pablo que se ha encontrado con Jesús, el Pablo que ha encontrado el tesoro, como dice el Evangelio de Mateo. Por eso dice, aunque yo también tendría motivos para confiar en ella. ¿En qué cosa? En las cosas terrenales. Y si alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más, circuncidado los ocho días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a hacerlo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, de la ley irreprochable. Y sin embargo va a decir, todas esas cosas que yo consideraba importantes, las considero basura, en comparación a Cristo. En Cristo he encontrado la plenitud. ¿Pudiéramos nosotros decir eso? Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de nosotros poder decir que Cristo es todo para nosotros, absolutamente todo. Y si nosotros llegamos a la convicción por la acción del Espíritu Santo de que Cristo es todo, entonces las cosas para nosotros van a tener un sentido diferente. Y no nos van a determinar, ni tampoco esas cosas van a hacernos sentir bien o mal, ni nos van a engrandecer en cuanto al ego, porque Cristo es todo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, para que Él nos configure, para que Él nos transforme en imagen de Jesús y podamos nosotros valorar que Él es absolutamente todo para nosotros. Amén. Orando con la palabra.